Rosa Díez, Congreso de los Diputados, líder de UPyD. Buenas tardes. Hola, buenos días. Claro, es que estamos sorprendidos. Que ha habido error, seguro, porque ha habido una infección. Que ha habido improvisación a la hora de traer a los misioneros, que no estábamos preparados, que no ha habido formación adecuada, pero estamos viviendo en las últimas horas nuevos errores, nuevas equivocaciones. No sé si se lo ha podido escuchar, pero un médico, especialista en cuidados intensivos, mañana tiene que tratar a Teresa Romero y dice no me han enseñado a ponerle el traje, ¿qué está pasando? Sí, la verdad es que es todo, todo, todo muy preocupante. La preocupación y el miedo que empieza a tener la gente se combate con información. Se combate con información veraz, con información rigurosa, con información a tiempo y también con asunción de responsabilidades. Una de las primeras responsabilidades que hay que asumir es que se han producido una serie de errores. Hay que aceptarlo, hay que asumirlo, que se han producido errores, porque si no se asume que se han producido errores es imposible que se cambien las conductas y los errores se seguirán produciendo. Ustedes estaban relacionando ahora este, por ejemplo, el de que las personas que van a atender a la persona infectada con ébola pues no saben ni cómo ponerse el traje. Estaban relacionando el tema de las ambulancias, de cómo le llevaron en una ambulancia que no estaba preparada. Es decir, que ha habido una cadena de errores, hasta lo que sabemos, que hay que reconocer que ha existido, que hay que revisarla precisamente para que no se sigan cometiendo errores y para que no se sigan haciendo las cosas mal y generando todavía más problemas, en definitiva más infección para que esto no se extienda. Y bueno, pues lamentablemente el comportamiento hasta el momento presente no es responsable. Yo, en fin, sé que muchas personas que nos estarán escuchando dirán que a lo mejor esta conversación, las que ustedes están teniendo a lo largo de la mañana, de hoy y de ayer, pues contribuye a generar miedo, a generar, en fin, una sensación nada positiva de temor generalizado en la opinión pública y podríamos aceptar que es verdad que hablar todo el tiempo de ello puede generar ese daño no deseado. Pero claro, esto ocurre porque quien tendría que dar información veraz y responsable y en tiempo real no lo hace. Y claro, yo sé que hay distintos niveles de responsabilidad. La ministra tiene responsabilidad política, va a comparecer y va a venir aquí al Congreso de los Diputados a asumir su responsabilidad política. Pero a mí me gustaría que alguien que sepa de esto, epidemiólogos, personas que tienen el conocimiento de cómo actuar y dónde están los problemas, salieran y dieran información puntual para combatir precisamente esa incertidumbre y ese temor que solo se combate con información puntual, veraz y razonable porque te la están dando las personas, te la están dando las personas que saben de esta cuestión y que quieren, por tanto, decirles a los ciudadanos la verdad de los hechos. Lo que genera miedo, miedo, más que incertidumbre, es que salga, por ejemplo, la ministra en la rueda de prensa diciendo que está todo controlado. Oiga, si estuviera todo controlado no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. O sea, no nos diga que está todo controlado porque si antes de la rueda de prensa uno estaba preocupado cuando termina la rueda de prensa uno está realmente asustado. O sea, ya no está preocupado, es que está asustado. El PSOE dice que no es el momento de pedir dimisiones. Se muestra crítico pero dice que no es el momento de pedir dimisiones. Yo me pregunto por qué, por qué no es el momento de pedir dimisiones. Este ministerio va a funcionar mejor, sin Ana Mato que con Ana Mato. ¿Por qué no hay que pedir la dimisión de la ministra? Bueno, yo creo que la dimisión de la ministra de Sanidad en distintos momentos la hemos pedido y por distintas irresponsabilidades, no diré por distintas responsabilidades. Yo creo que ahora, hoy, lo que tiene que hacer la ministra es venir al Congreso de los Diputados mejor mañana que ayer y dar todo tipo de explicaciones políticas. Y pasado mañana ya veremos lo que hacemos. Pero, vamos, yo es que no quiero que dimita antes de dar explicaciones, no sé cómo decírselo. Y además, porque dimita la ministra no se va a tranquilizar más los ciudadanos. Yo lo que quiero es que salga alguien que sepa de esto, que esté dispuesto a decir la verdad y a decirnos dónde están los riesgos. Mire, lo comentaba ahora mismo con una colega suya de aquí de La Sexta. Yo recuerdo bien, sé que son cosas diferentes, pero me va a entender perfectamente. Recuerdo bien la crisis después de los atentados de Londres, cuando salían cada hora un responsable de la policía dando información sobre seguridad. Nadie pedía que saliera el ministro porque quien sabía de eso era ese señor que salía con su uniforme. Bueno, pues en este caso lo mismo. Y luego vamos al Parlamento, como fueron en Londres al Parlamento, y le pedimos responsabilidades al ministro o a la ministra de turno. Pero primero, para tranquilizar a los ciudadanos dando la información, porque a los ciudadanos no se les tranquiliza diciéndoles que todo está bien y todo está bajo control, cuando se sabe que no está bajo control y que no ha estado bajo control. A los ciudadanos se les tranquiliza explicándoles qué medidas se han tomado para que esa cadena no se vuelva a producir. Cadena de errores y de irresponsabilidades. Para que no se vuelva a producir, así se tranquiliza a los ciudadanos. Y luego a la ministra, tenga usted por seguro que hay que interpelarla en el Congreso de los Diputados, hay que preguntarla y hay que exigirle que asuma su responsabilidad. Por cierto, la primera responsabilidad, no mentir a los ciudadanos. Porque la ministra ha dicho esta mañana que viene a petición propia. No es verdad. Viene a petición propia arrastrada por las peticiones de todos los grupos parlamentarios. O sea, que no hay que disimular la verdad, porque disimular la verdad es mentir. Y no pidió ella la comparecencia. La ha pedido después de que todos los grupos la hemos pedido. Ella tendría que haber sido la más interesada en pedirla en el minuto uno, y venir aquí y dar explicaciones, y mandar a las televisiones, a tranquilizar a los ciudadanos, a las personas que saben sobre cómo luchar contra el ébola, porque ella tampoco sabe. Pero sí sabe dónde están las responsabilidades políticas y de eso tiene que responder. ¿Sabe lo que ocurre, señora Díez? Que es que yo no olvido algo. Es decir, escuche, este verano, durante varias semanas, la ministra y su equipo nos decía esto, recuérdelo, decía, todo está controlado, prácticamente ningún riesgo, no va a pasar nada porque estén aquí los dos misioneros con ébola. Escúchelo. Todos los protocolos están cumpliendo a rajatabla, y por tanto la seguridad y la limpieza están garantizadas. Ha demostrado que tenemos un sistema de alertas que funciona perfectamente, que tenemos unos protocolos que se cumplen. Todos los protocolos están cumpliendo a rajatabla, como usted comprenderá, y por tanto todas las personas que han estado atendiendo al padre están absolutamente controladas. Esto no representa ningún riesgo, prácticamente el riesgo es nulo para la población española, no tiene impacto sobre el país. La consideración de cara a los ciudadanos españoles y en cuanto al riesgo de salud pública es prácticamente nulo. Señora Díez, ayer lo recordó Toni Cantó, su diputado. Es que nos dijeron que no había riesgo. Claro, Antonio, es que es evidente para cualquiera, aunque no sepa de la cuestión desde el punto de vista científico, para cualquiera es evidente que si los protocolos se han cumplido, los protocolos que se adoptaron no eran los necesarios. Por tanto, hay dos cosas que determinar. O no se ha utilizado el protocolo necesario para este tipo de enfermedad, o se ha incumplido el protocolo. Entonces, eso no se puede seguir sosteniendo que el protocolo era el correcto y que además se ha cumplido cuando además hay personas que están infectadas. Por eso digo que asumir la responsabilidad en todas sus vertientes, desde la responsabilidad sanitaria, de gestión sanitaria, hasta la responsabilidad política, que es la más importante, porque de esa se derivan todas las demás, es que es imprescindible, no solo para que podamos mirar claramente a quien es el culpable más allá del responsable, sino para que esto no siga aumentando, para que no se repita. Porque a mí lo que ahora me preocupa, lo que más me preocupa, y entiendo que a ustedes, a todo el mundo, no es solamente que dimita o no la ministra, determinar dónde están las responsabilidades. Lo que me preocupa es que mañana no haya un caso nuevo. Y mientras sigan insistiendo en que no hay riesgo y que todo se ha hecho bien, pues estaremos trabajando para que mañana se produzca un caso nuevo. Entonces, eso sí que es urgente, que determinen dónde ha estado el error. Si el error ha estado en que han determinado un protocolo, se ha utilizado en España un protocolo de seguridad para esta cuestión, que no era el adecuado, o si ese protocolo no se ha utilizado bien, se ha roto la cadena y se han producido estas consecuencias. Pero sostener que todo iba bien y que no había riesgo ninguno, a la vista está que es mentira. O sea, si ella cuando dijo eso creía que no había riesgo, pues se ha equivocado. Y si se ha equivocado, tiene que decir por qué se ha equivocado. Si se equivocó porque hizo una apreciación incorrecta, porque no le dijeron la verdad, o si está equivocada, porque se ha demostrado que los protocolos que se seguían, insisto, no eran los adecuados. Pero lo que no es sostenible es mantener que todo está bajo control cuando es evidente que nada está bajo control. La entrevista que usted le ha hecho a ese doctor unos minutos antes de que yo entrara en esta entrevista es espeluznante, si me permiten una expresión que a lo mejor suena excesiva. Es espeluznante porque si la gente le ha oído explicar que él mismo, que va a tener que estar en contacto con la paciente, no sabe cómo ponerse el traje, pues es que yo ya no sé qué tiene que pasar para que alguien asuma la responsabilidad por lo que está ocurriendo. Rosa Díez, líder de UPyD, gracias por estar con nosotros en el Rojo. Una cosa más, le pide un titular, y usted tiene experiencia mediática, titular casi de periódico, porque la audiencia nacional, el juez Andreu, ha citado a Rodrigo Rato, a Miguel Blesa, a Ildefonso Sánchez, todos como imputados por el tema de las tarjetas. ¿Un titular? Pues sí, pues que este latrocinio generalizado de las cajas de ahorros y de banquia va a caer por la punta del iceberg. Como cayó el mafioso Capone, no por los asesinatos que indujo o que ordenó, sino por no pagar al fisco. Mira por dónde lo de las tarjetas nos va a permitir conocer todas las irregularidades, todo el latrocinio, toda la corrupción, porque eso es corrupción que se había montado en las cajas de ahorros, no solo en banquia, sino en el conjunto de las cajas de ahorros de España. Rosa Díez, un abrazo, Rosa. Lo mismo, Antonio.